Mis invitados de hoy, la terna que en este caso va el electo a sustituir a el ministro Bajac. Con nosotros se encuentra Marcos Congallardo, candidato a ser ministro de la Corte. Gracias por venir, doctor. Muy buenas noches para vos, Mina, para toda la audiencia. Realmente esta invitación al clásico político de los lunes es todo un honor. Buenas noches a mi compañero de mesa también, a los doctores Romero y Jiménez. Gracias. Rubén Romero Toledo, candidato también al ministro de la Corte. Buenas noches, Mina. Un cordial saludo a todos los televidentes, a mi querido colega Marcos y Eugenio. Eugenio Jiménez Rolón, candidato al ministro de la Corte. Muchas gracias por la invitación, Mina. Realmente una gran satisfacción poder compartir contigo con los compañeros. Y desde luego un respetuoso saludo a la teleudiencia. Gracias por estar. Bueno, antes de iniciar vamos al informe que nos hizo Jenny sobre esta terna. El doctor Miguel Oscar Bajat cumplió este año la edad máxima para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Por lo cual se llamó a concurso para cubrir la vacancia. 44 fueron los postulantes que se presentaron. El Consejo de la Magistratura realizó el proceso de selección de la terna. Los integrantes debieron pasar tres etapas durante la evaluación. Se tuvieron en consideración la idoneidad para el cargo, la honorabilidad, las audiencias públicas, entre otros aspectos. He aquí los ternados para ministro de la Corte Suprema. Eugenio Jiménez Rolón obtuvo el porcentaje de 92.23%. Tiene 61 años. Es abogado por la Universidad Nacional. Tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Asunción. Es director del Departamento de Leyes y Reglamento de la Facultad de Medicina de la UNA. Y además es asesor jurídico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Ejerce la docencia en universidades privadas y en la escuela judicial. Marcos Antonio Congallardo. Logró el porcentaje de 90.80%. Tiene 53 años. Es abogado por la UNA. Y tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas por la misma universidad. Se desempeñó como secretario de la Justicia Letrada. Fue juez de primera instancia. Es docente universitario. Abogado litigante desde hace varios años. Además, es asesor jurídico externo de la Honorable Cámara de Senadores. Rubén Romero Toledo. Logró el porcentaje de 90.15%. Tiene 59 años. Es abogado por la Universidad Católica. Tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas por la UNA. Fue convencional constituyente. Presidente de la Junta Departamental de Cahuasú. Presidente del Colegio de Abogados de Coronel Oviedo. Presidente del Consejo de la Magistratura. Es asesor jurídico de varias instituciones privadas. Y docente en universidades públicas y privadas. Uno de estos tres profesionales será el próximo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Para ello, deberá existir acuerdo entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. Ese tema del puntaje, digamos. Eugenio Jiménez, en esta terna, en cabeza, con 92.33%. Le sigue Marcos Kohn con 90.80%. Y después Rubén Romero con 90.15%. ¿Está bien así? Está bien. Eso no significa que haya habido otros que no están en la terna que hayan tenido mayor puntaje. O sí o sí, en estas dos ternas, Diego, son seis, por lo tanto, son los de mayor puntaje. O hay otro, por ejemplo, Mina, que tenía 93, pero no está en la terna. ¿Cómo es? Mira, Mina, no estoy seguro, honestamente, ¿verdad? Pero creo que somos los que tenemos mejor puntaje, digamos, si vamos a ver de una perspectiva de que los tres somos abogados litigantes, ¿verdad? En este momento. Pero, ¿cómo se hizo? Hubo Mina que tuvo un porcentaje así medio... Prácticamente hubo empate técnico acá, muy poca fue la diferencia. Pero hubo colegas que tuvo más puntaje, pero el consejo tiene una facultad que es la parte subjetiva, un 30%, ¿verdad? Entonces, ahí el consejo probablemente le disminuyó a ellos y ahí quedaron afuera. Eso es lo que pasó. Pero, después ya, obviamente, siempre hay una subjetividad en la evaluación, ¿verdad? Correctísimo. Pero, entre los... porque creo que son como 10 o más que tuvieron 90 para arriba, digamos, ¿verdad? Así medio, los 10, los 10, 10, 11, más o menos. 10, 11, por eso. Pero hay gente que tiene, por ejemplo, igual o más puntaje, no sé, que vos o que cualquiera y quedó fuera porque obviamente no podían... Así medio. Es así, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Es así, ¿verdad? O ese es el doctor Romero. En realidad, desde el primer momento, y esa es una de las razones precisamente que le dio mucha transparencia a este proceso, el consejo iba publicando las puntuaciones por etapas. Desde el primer momento y hasta el final, el que tuvo mayor puntaje fue el doctor Ramírez Candia, el segundo siempre fui yo y posteriormente no sé cómo viene el orden, pero de cualquier manera creo que la terna final refleja lo que fue el proceso. Refleja perfectamente lo que fue el proceso y esa también constituye una motivación bastante importante por la cual la ciudadanía acogió con mucha aceptación estas dos ternas. Y aparte, qué mucha cantidad de profesionales, digamos, reconocidos, ¿verdad? Se presentaron en ambas, digo, en ambos llamados. Así mismo es, Mina. Lo que también habla bien en el sentido de decir, bueno, antes no se querían presentar porque no confiaban mucho en la selección. Hoy día, digamos que un criterio bastante aproximado, lo ideal, se está manejando. No digo que sea el ideal, pero mejor que antes, seguro. Creo que ha mejorado bastante. En el primer concurso son 54 personas, en el segundo 57 personas. Vario muy poco, ¿verdad? Básicamente hay un listado de 50, 60 personas que son las que se van presentando efectivamente en cada concurso. Claro, claro. En este último concurso, según lo que he visto hace unos dos días, son 23, si mal no recuerdo. O sea, hay una disminución, pero bueno, ya también tal vez es una autocensura, ya conocidos los promedios, etc. Y uno va evaluando si puede llegar, no puede llegar. Y bueno, hay seguramente una autoeducación. ¿Por qué se presentan ustedes para miembro de la Corte de Romero? ¿Por qué se te ocurrió decir, bueno, voy a dar la batalla, digamos, para ser miembro de la Corte? Y conozco lo que significa el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la honradez y, por sobre todas las cosas, la verdad. Y necesitamos en este momento levantar un poco la moral del Poder Judicial, de tal forma, recuperar la institucionalidad y recuperar la creibilidad de la ciudadanía hacia esa institución. Bueno, volviendo un poquito atrás, quiero significar que efectivamente el sistema se ha perfeccionado, no digo que haya llegado al punto de la perfección, desde luego la perfección es una entelequia, pero yo nunca me había presentado a ningún concurso hasta antes del anterior, en el que fue electo la doctora Miriam Peña, en ese momento yo me moví por la confianza que me despertaba el presidente del Consejo de la Magistratura en ese entonces, el doctor Riera Escudero, y en este caso, porque he visto desde el comienzo que el reglamento era lo suficientemente claro como para poder confiar, y no resulté de ninguna manera defraudado. Bueno, tuve la satisfacción de estar en la terna, aquella vez con el doctor Emiliano Rolón y con la doctora Miriam Peña, y ahora con los colegas, de manera que yo coincido totalmente en que las cosas están en un franco proceso de mejoramiento, y se están haciendo las cosas de una manera mucho más transparente, lo cual es fundamental. Si me preguntan por qué me presento para este cargo, es como sé que en televisión del tiempo es oro, quiero significar, resumiendo, que quiero hacer algo por mi país, y es esto para lo que me preparé siempre. No puedo permanecer indiferente ante una situación de evidente deterioro del Poder Judicial, que por supuesto para poder dar el golpe de timón que se requiere, no se puede sino desde la Corte. De modo que lo que hago es ofrecer mi concurso, ofrecer mi experiencia, mis años de trabajo, para tratar de dar ese golpe de timón que es muy necesario. Bueno, Mina, yo tengo casi 30 años de haberme recibido de abogado, de los cuales la mitad prácticamente pasé en el Poder Judicial, instalé el nuevo sistema procesal penal en el Paraguay, con todas sus críticas y sus aciertos. Posteriormente salí y estoy cumpliendo el mes que viene 15 años nuevamente como pasillero, como abogado litigante. Me parece a mí que el sistema judicial en este momento requiere una rectificación, requiere no un cambio, sino realmente una transformación que pasa por hombres, por sistemas de trabajo, por volver a poner de moda la Constitución y la ley. Me parece a mí que esto es lo que me impulsa fundamentalmente. Y hay una cantidad de ciudadanos que no tienen acceso a la justicia, una cantidad de personas depositadas en las cárceles públicas que merecen una atención especial. La República nos reclama una atención urgente a estos problemas. Ahora, ¿hasta qué punto uno o dos seres humanos pueden cambiar, digamos? Si ustedes tuvieran que decirme, mira, la falencia esencial del Poder Judicial es esta, o sea, que faltan más jueces, la calidad de los jueces es mala. ¿Cuál es la máxima debilidad? O sea, hay dos elementos, pero no sienten. Sé que, digamos, carece de un montón de, o tiene un montón de problemas. Pero si ustedes tuvieran que resumir en dos o tres aspectos, ¿cuáles son los aspectos negativos? O sea, que hay que sí o sí cambiar. Uno, la morosidad judicial, que es fundamental. ¿Por qué? Porque... La morosidad judicial significa que hay demasiados casos pendientes sin resolver. Demasiados casos. Yo que estoy, que provengo de la profesión del gremio de abogados y los colegas, día a día estamos pasando en los pasillos de los tribunales el inconveniente de la mora judicial. ¿Y cómo se va a solucionar eso? Y no se cumple la ley, mira, no se cumple. ¿Por qué? La corte puede tener un registro y la ley establece, por ejemplo, el proceso, ¿verdad? Para contestar a una demanda, 18 días, un juicio ordinario, 40 días, ta, ta, ta. 40 días para dictar sentencias definitivas. Y no se cumple. Los jueces normalmente no cumplen. ¿Y cómo la corte puede hacer cumplir eso? Y la corte tiene que tener el registro de los expedientes, ¿verdad? Y controlar uno a uno de tal forma que una providencia se dicte en tres días. Vamos a suponer que el juez no dicte y después están las chicanas y un montón de cosas. O sea, a ver, ¿qué haces, digamos? Porque también hay juzgados que están sobrecargados. Para eso está la disposición legal. Y uno de los artículos establece que si el juez no cumple el mandato que establece la ley, se debe comunicar a la corte inmediatamente o la corte mismo puede automáticamente aplicar algún apreciamiento, ¿verdad? Y luego enviarle al jurado si hay reincidencia, ¿verdad? O sea que hay forma de solucionar la morosidad judicial. A ver, eso es un punto. ¿Ustedes ratifican ese o quieren agregar otro más? Indudablemente la morosidad es un problema. Pero para mí no es el peor de los problemas. A ver. Para mí el peor de los problemas es la corrupción. El tema de la tergiversación de la ley, que se manifiesta muchas veces en el sentido de jurisprudencia contradictoria. Se resuelve un caso determinado en un sentido y un caso idéntico en un sentido contrario. Y yo no digo que la jurisprudencia tenga que mantenerse incólume por los siglos de los siglos, porque eso también implicaría un retroceso. La comunidad se desarrolla, cambia la forma de pensar y el órgano jurisdiccional tiene que acompañar eso indudablemente. Pero tiene que ser con la fundamentación jurídica pertinente. ¿Y cómo va a eliminar la corrupción, digamos? Yo creo que ese tema es un tema de control. Un tema de control que tenga que ver con bancos de jurisprudencia para determinar cuáles son los criterios que venían siendo aplicados y si hay alguna modificación, analizar desde el punto de vista jurídico las razones de la modificación. Ahora bien, el problema está en que no existe ese sistema de control. O si existe, yo diría que es muy laxo porque se filtran demasiadas situaciones contradictorias. De modo que la morosidad considera un problema, pero para mí mucho más grave es la corrupción. Yo preferiría esperar un tiempo para tener una sentencia ajustada a derecho y creo que es mucho más grave que se dicten las sentencias dentro de los plazos procesales, pero en las condiciones en que estoy señalando. Mira, lo que habla el doctor es lo que conocemos los abogados como previsibilidad de las resoluciones judiciales. En Paraguay hay una enorme contradicción y en todas las salas, sea civil, penal, etc. Y nos encontramos que a veces producen escándalos jurídicos porque los ciudadanos no sabemos cuál va a ser ante situaciones iguales el sentido que tienen las resoluciones finalmente. Y a eso yo agregaría la cuestión de la opacidad, o sea, la falta de transparencia, del manejo administrativo interno o de gestión inclusive de los expedientes en el Poder Judicial. No solamente en la Corte Suprema de Justicia, en todo el Poder Judicial. Y eso implica también fundamentalmente el Ministerio Público. No tenemos sistemas que controlen la gestión de los expedientes. Y la morosidad normalmente se produce porque a veces el sistema no puede efectivamente determinar dónde está el expediente, en qué casilla se encuentra, por dónde anda, en manos de quién. Y ocurren así una serie de inconvenientes. ¿Y eso por qué pasa? Y es porque no hay un sistema arreglado. Porque, por ejemplo, el de la OEA que custodia la cadena del movimiento. El expediente electrónico que habla. Habla de justamente el expediente electrónico. Está funcionando ya algunos juzgados. Eso facilitaría, ¿verdad? Facilitaría muchísimo. Se está iniciando. Siempre que se perfeccione. Exactamente. Porque en este momento está con muchas rinqueras. Yo comparto lo que dice el doctor Jiménez. Bueno, la panacea de cualquier abogado es no irse al tribunal y abrir la computadora y tener todos sus expedientes en una sola pantalla, ¿verdad? Claro, claro. O sea, ¿quién podría plaguearse, digamos, para hablar con claridad contra un sistema así? Pero no funciona todavía así, Mina. Todavía tenemos muchos problemas en ese sistema. Bueno, pero hay que en todo caso profundizar eso. Ahora, el tema de la morosidad, que es un problema, sin lugar a dudas, aparte de la corrupción y que los fallos sean ajustados a la ley, digamos. Pero la morosidad, ¿cómo hacer? Porque vos no solamente le agarrás y decís, ah, bueno, vos ya estás teniendo ese expediente un año y el plazo ya tendría que haber sido en tres meses, tendría que haber liquidado. El tema es que están las chicanas, ¿verdad? Que a veces no dependen solo del juez, ¿verdad? Y también el tema de recarga de expedientes en un solo juzgado. Algunos juzgados están más recargados que otros, algunos jueces. ¿Cómo haces eso? Porque no le puedes sancionar a alguien. Yo te iba a decir, bueno, ¿pero qué quieres que haga? A mí me tiraron 800 expedientes. Ni aunque lea las 24 horas del día, ¿verdad? Ahora en 375 días, si sumo todas las páginas que tienen los 800 expedientes, no me van al cuero. Entonces, a ver, ¿cuál es? Porque también es el motivo de la morosidad o estoy equivocado. No, no estoy equivocado. Exactamente. Entonces no es sancionarle nomás al juez, sino que habría que ver qué hacer. El Progreso Judicial actualmente cuenta con más de 11.000 funcionarios y más de 1.000 jueces. Estos funcionarios, ¿cómo ingresaron al Progreso Judicial? ¿Por concurso o por recomendación? Entonces, el Ministro de la Corte tiene que evaluar qué falta en ese juzgado. Si tiene el recurso humano necesario para producir las resoluciones. Entonces, si tiene un personal deficiente, ¿verdad? Hay que ver la forma de hacerle estudiar y prepararle a esa persona de tal forma a que produzca en forma. Eso, yo creo que hace más de lo que estamos recorriendo los tribunales, conociendo el día a día y hablamos con los jueces y nos dicen que a veces tienen jueces ya, funcionarios ya preparados. Cuando llega a su tope, llega y asciende a otro cargo o se traslada. La Corte dispone de su traslado porque de repente también necesita un mejor rubro. ¿Toda esa cosa considero que queda a cargo de los ministros de la Corte de Hacer? ¿Un relevamiento en el tema del recurso humano de cada juzgado? Ahora, quiero dejar. Sí, es posible. Yo no estoy tan de acuerdo en que el problema de las chicanas sea solamente atribuible a los abogados. Porque los jueces tienen los resortes procesales correspondientes para poder impedir. Se puede rechazar in límine, quiere decir, sin darle ningún trámite a incidentes manifiestamente improcedentes. Se puede sancionar declarando como litigantes de mala fe o declarar el ejercicio abusivo de los derechos procesales. Entonces, existen los resortes procesales en el código que nos rige para que también los jueces puedan servir de valla a ese tipo de situaciones. Pero ocurre que eso prácticamente no se aplica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No podemos decir que solamente el abogado es el que plantea chicanas y toda la culpa es echarle al abogado cuando que el juez tiene los medios y resulta que no los aplica. Además, hay una cuestión que siempre suelo destacar, porque verdaderamente es muy llamativa, el famoso, este es el criterio del juzgado. El criterio del juzgado generalmente no se ajusta a la ley. Entonces, no quiero confirmar la afirmación, valga la cacofonía, de que solamente es un tema achacable a los abogados. No, categórico, que también el juez tiene relación con eso. Porque, por ejemplo, yo no sabía, me enteré la otra vez porque mi hermana hizo una acción de desalojo porque hace un año y pico que su inquilino no le pagaba. Y es este que cayó por narcotraficante hace unos días, González es el apellido. Catorce meses para allá, hace que no le paga, ya venció el contrato y todo está. Y se hizo una acción de desalojo, ¿verdad? En primera instancia, obviamente, le dieron la razón a mi hermana, es la dueña de la casa, tiene que salir el que no paga. Y después, entonces, se fue a la apelación y el abogado del narco, que había sido, era narco, nosotros obviamente no sabíamos que era, encima era un narcotraficante, por lo tanto, plata tenía para pagarle. ¿Para usted? Por inquilino no más. Por bobazo, ¿verdad? Cayó, porque parece que, a pesar que no fue por el desalojo que encontraron eso, pero parece que saltó su nombre, entonces lo investigaron, pues ya había sido que ya tenía antecedentes en Alemania, ¿verdad? El tipo. Pero, agarra y le recusa sin causa. Yo no sabía que uno podía recusar sin causa. O sea, eso es una barbaridad que yo no entiendo luego cómo existe. ¿Por qué vos le vas a recusar sin causa? Eso es que es chica-na, ¿verdad? O sea, ¿por qué te recusás sin causa? Porque si tenés causa, entiendo que le recuses. ¿Por qué? Hace unos días nada más, por una iniciativa legislativa, justamente de la Corte Suprema de Justicia, que hace años no aplica este poder que le da la Constitución, envió un proyecto eliminando esta situación, eliminando la falta de causales para recusar a un magistrado, como lo tenemos en el ámbito penal. Realmente es discutible la figura, ¿verdad? Porque... ¿Pero para qué sería usada? Yo no entiendo. Porque la recusación sin causa tiene un fundamento, justamente, ampliar las causales de seguridad que tiene la justicia. Hay veces, mina, que uno no puede probar lo que conoce con certeza, porque está fuera de todo tipo de posibilidades de prueba. Pero por lo menos decir, ¿por qué, en todo caso? Decir, no puedo probar, pero... Hay relaciones fácticas dentro de los tribunales. Hay hermanos de logia, hermanos de movimientos católicos, entre jueces y abogados. Y alegados, eso, ¿no? Pero que no se puede probar, mina. Y te jodés, pues, recausación sin causa. Entonces, ¿cómo yo también, juez, voy a darte pie o no si no tenés causa? Me permite... Sí. En realidad, nunca hay una recusación sin causa. Lo que la ley dice es una recusación sin expresión de la causa. Y no es ninguna chicana, porque la recusación no suspende en ningún caso el trámite procesal. El juez que es recusado, en el día tiene que pasar el expediente al que le sigue en orden de turno. Y ese proceso continúa. Eso no existe, porque no, estamos hablando de pavada. Es que eso es lo que dice la ley. Ya sé, pero vamos a ver lo que pasa. A mí no me interesa que solamente lo que diga la ley, sino qué está pasando con el Poder Judicial. O sea, una señora de 70 años como mi hermana, ¿verdad? Es su única casa de la cual vive, ¿verdad? Un narco estaba en su casa, ¿verdad? Y hace un año y cuatro meses no le paga. Y tiene encima el tupé de, otra vez, recusarle sin causa para alargar, obviamente. Le salió un tiro por la reculata. Probablemente el juez no iba a estar con él, ¿verdad? Cuando uno conoce que el juez no va a acompañar a esa resolución, no va a tener que recusar. Y hay un motivo de morosidad judicial también, ¿verdad? Así es, las chicanas son un motivo. Y así como dijo Marco, que la Corte tiene iniciativas parlamentarias conforme al artículo 203 de la Constitución. Tengo que ir a la pausa y les pregunto dos cosas. Primero, ¿de qué partidos son? Me van a contestar después. Si tienen partido, tendencias, simpatías, etc. Y, en segundo lugar, ¿cómo ustedes creen que se va a elegir? Porque ahora ya están todos los... A ver, va a ser con criterio político, criterio partidario. Porque ustedes saben que ya hay un partido que en la otra terna han pedido por Ramírez, ¿verdad? Entonces, no sé si van a hacer intercambios de figuritas, digamos, porque necesitan más votos, ¿verdad? Y también el Partido Colorado. Entonces, bueno, yo le apoyo a Ramírez, pero vos le apoyás a Tiburcio. ¿Qué sé yo? No sé cómo es. O ustedes, que estarán mucho más informados, porque están, obviamente, a días de ser o no miembros de la Corte, me contestan luego de la pausa, ¿sí? Bueno, les cuento que en un ratito más, luego de este bloque, con los ternados, para sustituir a Bajac en la Corte, va a estar Karina Gómez, ministra de Cenabico, que es bueno, me voy a explicar que es Cenabico, pero yo ya les explico, Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Por ejemplo, el caso del famoso Cucho, ¿eh? Todas estas, estos bienes, los moteles, los autos, y hay varios casos, obviamente. A ver, ¿cuál es el procedimiento? ¿Quién administra el Estado? La Cenabico, que nunca me acuerdo del nombre, Cenabico, ¿verdad? Eso significa que el Estado se queda, puede usar, y después, ¿qué pasa si alguien es inocente, lo tiene que devolver? Todo eso nos va a contestar Karina Gómez, y sobre el caso Cucho en particular, obviamente la gente está muy interesada. Bueno, ¿de qué partido político sos, Marcos? Yo me afilié en el año 1988, en plena dictadura militar, al Partido Colorado. Y me afilié porque, convencido de las ideas republicanas del Partido Colorado, sigo muy convencido, pero, entre otras cosas, también por seguridad personal. Porque en ese momento, no tener un partido, no importa cuál partido, pero no tener un partido, era una cuestión bastante peligrosa, mina. Mi madre fue varias veces amenazada de parte de personeros del régimen estronista, porque yo en aquella época, bueno, tenía una, hacía dirigencia gremial antiestronista, y la única época de mi vida que milité políticamente, porque nunca pisé mi vida una seccional, yo siempre repito esto, siempre me dediqué a los libros, al estudio, a la vida laboral como juez y profesional, la única época que hice política partidaria, trabajé en el Mopoco, con el doctor Julio César Vasconcelos, Guillermo Yaluf, bueno, tanta gente de aquel momento que teníamos tantas esperanzas en la democracia. O sea, en el Colorado, pero en la resistencia, digamos. Sí, señora, siempre fui del sector democrático. ¿Y después te desafiliaste o seguís afiliado? No, sigo afiliado, sigo afiliado. ¿Pero porque cuando eras juez te tuviste que desafiliar o no era así? No, 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 en aquella época no era así. Ah, no era así. Tenemos que pedir permiso, pero no desafiliarnos. ¿Y ahora cómo es? Y se sigue con la misma temática, se pide permiso, pero yo no tengo ningún problema porque nunca hice mi vida política partidaria, ¿verdad? Lo que tengo son los ideales republicanos, creo en los ideales republicanos en ese partido colorado de Ignacio Apane, de Blas Garay, de Manuel Domínguez, de Osvaldo Chávez, de Eduardo San Martín, en esa línea democrática del partido colorado. ¿Romero? Sí, yo soy colorado, afiliado al partido, fui vicepresidente primero a la gestional de Coronel Oviedo, llegué a ser presidente de la gestional, también convencional constituyente por la lista nacional del partido colorado, fui presidente de la Junta Departamental del Caguazú y varias veces convencional del partido colorado. ¿Y Jiménez? Yo soy colorado por tradición, por convicción, pero igual que lo que planteó el colega Marcos Conn, nunca hice debida política partidaria, me dediqué pura y exclusivamente a la actividad jurídica, a la litigación, a la enseñanza universitaria, de modo que no tengo, digamos, contactos políticos a ese nivel. Ahora, porque se habla de que, no se habla de que, públicamente de hecho le dijeron que Ramírez es el candidato liberal de los liberales, ¿verdad? Ahora, ustedes no sé qué van a ser los colorados, porque los tres son, digamos, de raíz colorada, ¿verdad? ¿Cómo van a ser para ser ustedes? A ver, ¿cómo van a ser Marcos para ser Marcos? Yo tengo una idea. ¿Romero para ser Romero y Jiménez va a ser Jiménez? Yo tengo una idea. A ver. Que se elige acá en tu programa. Ah, puede ser. Lo que pasa es que él sabe que la suesta. Le acuerda a los votos. Conoce, conoce. De hecho, que él que tiene mayor, bueno, pulso político, digamos, por no, el doctor Romero, ¿verdad? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Y no, él nos contó recién su actividad política. Me parece que él sí ha tenido una actividad política, yo creo que es muy respetable, no estoy objetando su actividad política. Sin embargo, nosotros con el doctor Jiménez nunca hemos pisado técnicamente una seccional. Y, bueno, me parece que este gobierno también tiene vicios de un gobierno democrático y esto es lo que me convenció a mí apoyar decididamente a la facción dañante T.T. hace un tiempo, ¿verdad? Pero, como te digo, lo hago desde mi oficina, desde mi trabajo tesonero diario, desde compartir con la gente, pero no haciendo actividad política. Ahora, ¿cómo vas a hacer, Jiménez, para que te elijan a vos y después cada uno a ver cuál es la política? Porque justamente yo le pregunto a todos los ternados, porque finalmente ustedes dependen de 23 votos. Entonces, sé que ahora el Congreso los va a, o sea, no el Congreso, el Senado los va a convocar en la comisión, tengo entendido, para conocerlos más, porque si no, yo también soy senadora. Ahora, ¿cómo voy a saber, si no les conozco a ninguno de los tres, por quién voy a votar, verdad? ¿Cómo van a ser, por ejemplo, Jiménez? A ver, ¿cuál es tu mecanismo? ¿Cuál es el lobby? ¿No vas a hacer lobby para qué? Conseguir los 23. Porque cada uno tiene derecho a conseguir 23 votos. Yo verdaderamente creo que los senadores de la Nación, en este momento, ya tienen una impresión bastante bien formada, porque, como había mencionado anteriormente, este es un proceso que se publicitó desde el comienzo hasta el final. Sí, pero no a todos los senadores se ponen a ver, de verdad, los conozco, ¿verdad? Yo realmente, Mina, no quiero perder la esperanza. Yo confío en que se actuará con objetividad y, en consecuencia, yo tengo esperanza de que pueda ser elegido, realmente. Pero, ¿sabes? ¿Contás con apoyo de alguno? ¿Alguno te dijo, Mina, me gustaría que vos seas? ¿O te imaginas nomás? Ustedes saben que la gente que a uno le conoce nunca le va a decir, ¿sabes? Que yo no quiero que vos seas. De manera que uno siempre recibe aliento en ese sentido, pero uno no sabe si verdaderamente responde a una situación real o es simplemente... ¿Pero te vas a ir o no, por ejemplo, a golpear puertas? No es forma de decir, digamos, hablar con fulano, con mengano, o vas a esperar solamente esa convocatoria que van a tener, creo. No sé si todos juntos o por separado, no sé cómo va a ser el mecanismo. Yo creo que esa es una situación que, en primer término, se ajusta a las reglas democráticas de cómo está establecido en la Constitución el proceso de selección y de designación. Pero veo que se decanta, digamos, de una manera natural, porque yo creo que hay interés en los señores senadores en conocer a los postulantes y, en el caso de que haya alguna convocatoria, yo me iría con mil gustos a exponer quién soy, qué es lo que pretendo y cuáles son mis planes de trabajo si es que llevo al cargo. Eso forma parte de lo que la Constitución establece y, en consecuencia, no tiene nada de criticable. Romero. Y estamos sometidos a lo que va a resolver el Congreso, ¿verdad? El Senado, en este caso, yo creo que ellos, de acuerdo al mecanismo constitucional, se corrió traslado a la Comisión de Asuntos Constitucionales que vamos a ser convocados a esa oportunidad para exponer nuestra propuesta. Y vamos a estar atentos a lo que ellos resuelven. Con relación a los votos, sabemos de que ellos resuelven por bancada, ¿verdad? Y, por lo menos, a mí me conocen algunos senadores, a día no hice el lobby, pero en su oportunidad, por lo menos, hoy me voy a saludarles a los... Claro. Por respeto, ¿verdad? O sea, y Marcos, a vos también te conocen muchísimo. Pero vas a hablar con algunos, porque tampoco nos vamos a hacer acá los tontos y los torpes. No, obviamente, uno habla con la gente que quiere y que conoce. Así como los liberales, ya hablaron de Ramírez, no sé, a ver, ustedes... De hecho, yo, Mina, estoy trabajando hace cinco años en el Senado. Sí. Eso implica que muchos me conocen, yo conozco a muchos, pero bajo ningún sentido a todos, ¿verdad? Por tanto, no tengo ningún problema. De hecho, que el juez comencé a presentarme, a hablar con algunos de ellos. Ah, por eso. Pero con muy poca gente. Sí, bueno, pero hablaste con lo que pueda hablar. Con lo que se pueda, con lo que se pueda, porque hay otros directamente que piensan que se debe hacerlo, bueno, solamente en el plenario, en la comisión, etc. Y lo que bajo ningún sentido he intentado, siquiera hacer, es irme al domicilio o algún tipo de esas cosas que... Y que en el Senado, ¿verdad? Sí, claro, como si fuera un día más laboral, puedo asistir al Senado y hablar con esta gente. Me parece muy importante que nos conozcan. Yo creo que ellos todavía no conocen bien a los candidatos, de los seis candidatos, y mucho menos sus propuestas, ¿verdad? Claro, por eso, pero lo que... ¿Ustedes qué saben? La Comisión Constitucional es la que, ¿verdad? Comisión de Asuntos Constitucionales. Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación. Le va a convocar a ustedes, ¿no saben eso? Sí, eso es lo que yo creo. Se cree que va a ser una cuestión conjunta de ambas comisiones a los seis candidatos. O por Ternas, todavía no está decidido. Eso va a decidir la presidencia de las comisiones. Claro, y eso va a dar pie a que los miembros de esa comisión les conozcan, pero el resto, la verdad, que no forman parte de la comisión, en síntesis no le va a conocer. Se puede dar esa situación. Yo digo que, por eso, todos ustedes tienen derecho, no sé que esté todo pautado, entonces ya estamos hablando acá del pedo, ¿verdad? Pero tienen derecho a ir por lo menos a cada líder de bancada o algo así, ¿verdad? O a uno de cada bancada donde le conoce, a lo mejor no le conoce al líder, pero le conoce a otro. O sea, que a mí me gustaría conversar contigo, a ver si puedo conseguir el apoyo de tu partido. Comparto tu opinión, mina. Porque hay que hacerlo públicamente en el sentido de que no hay que tener miedo de pedir votos. Correcto. ¿Verdad? Si uno por lo menos es correcto y honesto, no veo por qué no se puede hacer eso. Sí, es lo que yo decía, no tiene nada de criticarlo. Claro, hacerlo, porque necesitas negociar, conseguir 23 votos, ¿verdad? Bueno, le agradezco mucho la presencia de ustedes. Lo que quieran decir, tienen un minuto para que los senadores que tienen que elegirlos los escuchen y también, obviamente, la población que está viendo el canal. Bueno, yo diría en primer lugar que me gustaría formar parte de la Corte Suprema de Justicia y en particular me gustaría la sala penal, ya que creo que hay una falta últimamente de liderazgo en esa sala y hay una cantidad de personas que tienen procesos o las que más me preocupan aún son aquellas que están privadas de libertad. Hay un depósito enorme de personas en las diversas cárceles públicas de la República que la verdad que creo que necesitan un liderazgo fuerte de la sala penal para que sus procesos se vuelvan a impulsar y que terminemos con esta lacra de presos sin condena. Hay una cantidad enorme de personas que no tienen condena y están privadas de libertad cuando la Constitución expresamente dice que la prisión es excepcional. Gracias. Romero. Sí, hemos sido evaluados a través del Consejo de la Magistratura en cuanto a nuestra honestidad, honradez con relación a nuestra idoneidad y yo creo que tenemos un poco la autoridad moral, ética para exigir también a los jueces, a los funcionarios del Poder Judicial para que mejore la justicia. Gracias. Ese plus estamos teniendo en este momento porque por primera vez no hubo injerencia para este resultado de las terras. Y muchas gracias por invitarnos a su programa. Gracias por estar. Jiménez. Sí, yo creo que estamos viviendo un momento sumamente interesante en el Paraguay, no solamente desde el punto de vista de que la ciudadanía se está involucrando en las decisiones públicas, lo cual me parece sumamente sano, sino que además el Consejo de la Magistratura se ha puesto a la altura de las exigencias y en consecuencia corresponde esperar que el Senado también se ponga a la misma altura de esas exigencias y así como ha resultado completamente inobjetable los procesos que se siguieron con los dos edictos, espero también que la decisión del Senado resulte igualmente inobjetable. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué me dicen, chicas? Bueno, no entiendo. Ah, la encuesta está. Para mostrar. A ver, despedimos este bloque con la encuesta, ¿verdad? Está en la encuesta ahí, a ver cómo salió, de arroba mina FTV. Díganme, chicas, acá yo no leo desde acá. ¿Está Eugenio Jiménez? ¿Cuánto? O sea, que ustedes tampoco ven, por lo visto. Están más ciegas que yo, ¿eh? 24% Eugenio Jiménez. Acá yo le veo 30%, Marcos Conn y 40% Rubén Darío Romero. Ahora las menciones. Ahora las menciones. Bueno, eso es lo que más le preocupa. Claro, claro. Bueno, así que así está esta encuesta que hacemos siempre vía el Twitter del programa, en este caso, en arroba mina FTV. Con nosotros Karina Gómez, que es muy joven realmente, es ministra de Cenabico. Gracias por estar, Karina. Gracias, Mina, por la invitación. Realmente un gusto estar en tu programa. Bueno, quiero que veamos un informe primero, porque no sé si Jenny, como Jenny hoy no está, tuvo un problemita. Quiero ver qué incluyó Jenny en el informe, porque después te hago algunas preguntas personales también. Veamos el informe que nos hizo Jenny, por favor. La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados es un órgano que depende directamente de la Presidencia de la República. Tiene a su cargo la Administración de Bienes Incautados, Abandonados o Comisados de Valor Económico para el Estado, cuyo origen haya sido el narcotráfico o lavado de dinero. Los bienes comisados son aquellos que después de un proceso y por medio de una sentencia, un juez los declara propiedad del Estado. Cuando se trata de bienes incautados, la Senabico administra, evita que se alteren, destruyan, desaparezcan o los asigna en uso provisional a otras instituciones. Incluso los invierte de acuerdo a su rubro o naturaleza. Con respecto a los bienes comisados, la Senabico los puede subastar y con el dinero obtenido, la ley dispone la siguiente distribución. El 50% para financiar proyectos de prevención de hechos punibles, rehabilitación de adictos y reinserción social. Un 25% para el Poder Judicial, la Policía Nacional, la Senat y el Ministerio Público. Y el último 25% a la Senabico para gastos de operación, mantenimiento y preservación de los bienes incautados. Ahí está lo que es la Senabico, que obviamente de todas maneras vamos a profundizar. Karina, sos tan joven, ¿cuántos años tenés? 36. 36 años y estás en una función tan importante. ¿Senabico existe desde cuándo? Mañana la ley cumple un año de promulgación. Pero ¿y la institución Senabico ya existía antes? No, no, Mina. Es una institución nueva dentro de la estructura del Estado. La ley fue promulgada el año pasado, justamente a mí me tocó el desafío de asumir en el mes de octubre y estudiar un poquitito el funcionamiento, ir al extranjero, ver exactamente a qué. O sea, ¿ahora vos asumiste cuándo? En octubre del año pasado. No, hace un año. Ah, bueno, pero quiere decir que esta secretaría ya existe hace prácticamente un año, digamos. Mañana prácticamente la ley cumple un año. Y que vos ya estabas en Senabico, entonces. No, 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 estaba trabajando en otro lugar, pero siempre me interesó justamente este tema de qué pasaba con los bienes, ¿verdad? ¿Cuándo existe la institución Senabico? ¿Desde cuándo la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautadas existe con una ministra? Y desde el 12 de octubre con una ministra. ¿Del año? Pasado. ¿Pasado? ¿Y quién era esa ministra? Yo. Por eso te digo, ¿ya estabas como ministra en el gobierno anterior, entonces? Así mismo, así mismo. Ah, mira. Solo que fue una evolución, Mina, porque crear realmente una institución de cero no es una tarea muy fácil. Claro, claro. Nosotros empezamos prácticamente sin nada, sin oficina, sin funcionarios, sin presupuesto. Entonces el desafío en ese momento era, primero que nada, apurarnos un poquitito porque se estaba estudiando el presupuesto general en el Parlamento y pudimos meter un poquito de ese presupuesto el año pasado por medio de una adenda al Ministerio de Hacienda. Entonces, gracias a eso es que a partir de febrero, que realmente uno puede ejecutar su presupuesto, pudimos alquilar un lugar donde estamos funcionando, pudimos traer funcionarios a la institución, pudimos empezar las capacitaciones, o sea, ya empezamos a tener rubros. En los meses anteriores a mí lo que me tocó fue viajar al extranjero, entender, capacitarme, enviar también gente y hacer todos los contactos correspondientes a esto, estudiar y estructurar con un equipo de personas que estaban a honor en conmigo en ese momento para hacer el decreto reglamentario, hacer un poquitito del estudio del derecho comparado, porque como no existía en nuestro país y tampoco es que podemos mirar, vamos a mirar esta institución para agarrarla de modelo. No, no, porque no existe una institución que administre específicamente los bienes. Entonces, era un desafío demasiado interesante y muy generis. Y esa ley tuviste que reglamentarla, ¿verdad? Y ahora ya está reglamentada la ley, ya están los protocolos, los procedimientos. ¿Ya? O sea, ya podemos decir, o obviamente tendría que seguir puliendo eso. Y siempre, imagínate que en un primer año hay que hacer una evaluación, ¿verdad? Siempre vamos a tener tropiezos y nos vamos a dar cuenta que había sido, había una pequeña laguna en la ley o que tenemos que modificar el decreto o que había sido ponerlo en la práctica. Sí, se ve con tal valencia. Realmente, ahí uno se da cuenta y empiezan a salir las casuísticas realmente de lo que pasaba. Como todos decimos, muchas veces la ley muerta no nos sirve de esa. La ley es súper espectacular. Al momento de aplicar lo que tenemos que ver si es efectiva y si realmente llega a la gente, que es lo más importante, ¿verdad? Claro. Ahora, anteriormente vos estuviste, de hecho, también vinculado, ya tenés experiencia, me decía, fuera del aire, yo te decía que sos muy joven, que estabas en la fiscalía, a ver, ¿dónde estuviste antes? Estuve en la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico. Estuve trabajando ahí por muchos años, desde el 2006 que se crea esa unidad, ¿verdad? Ya como especializada, ¿verdad? En el Ministerio Público. Entonces, lo que me tocó es desarrollarme allí, primero como secretaria fiscal y después como asistente fiscal. Entonces, sé y conozco el trabajo del Ministerio Público, el cual respeto muchísimo, porque justamente ahí yo desarrollé gran parte de mi carrera profesional. O sea, sé lo que es ir a un allanamiento, sé lo que es ver las carencias de nuestros barrios de repente y la situación que padece la gente que está insumida en el tema del problema de las adicciones. Esa es una parte social que a mí por lo menos me toca mucho, porque a mí no hace falta que alguien me lo cuente. Yo lo viví, sé lo que es estar ahí, sé lo que es esa parte. Esa experiencia sí ya tenés. Exactamente. Eso es por un lado que es la parte social y por el otro lado también lo que es específicamente el tema de quién se encarga de los bienes. Ahora, antes de que exista esta ley, digamos, porque ahora no solamente la ley que crea la Senabico, o sea, la Secretaría de Administración de Bienes Incautados y Comisados, sino que también te pregunto, esto va un poco a la par de esta ley que no sé si sacó ya, está por, o hace cuánto, que el Estado pueda quedarse con los bienes, ¿cómo se llama? Ley de Extinción de Dominio. Ley de Extinción de Dominio. ¿Hace cuánto que existe la Ley de Extinción de Dominio? No existe la Ley de Extinción de Dominio, no fue aprobada. Nosotros justamente estamos queriendo presentarla nuevamente al Congreso en el mes de octubre. Desde el Ejecutivo ya tenemos un borrador que hemos culminado, estamos trabajando con otros ministros del Poder Ejecutivo y también con una excelente relación con la Corte. Para que la gente entienda, ¿qué es ley, así brevemente, qué es Ley de Extinción de Dominio que sería tan importante para la lucha contra el narcotráfico? Es súper importante, Mina, porque no solamente para la lucha contra el narcotráfico, está claro, ¿verdad? Lo que hace la Ley de Extinción de Dominio es estudiar tu patrimonio y el origen de tu patrimonio, si es legal o ilegal. Esas son las palabras más sencillas que podemos utilizar. Entonces, independientemente de que el narcotraficante, el lavador de dinero, el corrupto, etcétera, tenga una causa penal abierta, la Ley de Extinción de Dominio lo que hace es, por una cuerda separada, hacer una investigación acerca de tu patrimonio. O sea, lo mismo, a Mina Feliciano y mañana se le ocurre comprar una casa en Sambra, después comprar una casa en Buenos Aires, te comprar un auto de 140 mil dólares y de repente le va a llamar un poco la atención, ¿verdad? Primero, a la gente que estudia la parte justamente de inteligencia financiera. Entonces, lo que hace la ley es que se te convocó a vos, o se puede hacer un pequeño estudio y te dice, ché, Mina, ¿qué pasó? ¿De dónde? ¿Puedes justificar ese patrimonio? Entonces, vas a decir, bueno, sí, mi tatarabuelo me heredé una súper fortuna y hizo un trabajo súper espectacular. Acá está mi IVA, acá está lo que yo presenté a tributación. No pasa absolutamente nada. Pero el problema es justamente cuando no tenés esa posibilidad. Yo pensé que la extinción del dominio tenía que ver también con que el Estado pueda sacarte a vos mientras estás siendo, o eso ya existe. Sí, eso es la extinción del dominio. Lo que vos no puedas justificar al Estado tiene la potestad de dictar un comiso y extingue el dominio que vos tenés sobre esos bienes. Entonces, ese es el concepto de la ley. Entonces, se queda con esa parte para el Estado. Para el Estado. Pero, por ejemplo, en estos casos, Cucho, hubo otros delincuentes también que no podían justificar probablemente en forma lícita de dónde sacó todo lo que tiene. Claro. Los moteles que tiene, los autos de lujo, etc. Y él nunca a lo mejor, o sea, ¿cómo ustedes deciden qué de lo de Cucho, verdad, es lícito, aunque él se dedica al narcotráfico, pueden haber igual cosas que él haya invertido lícitamente? Porque ponerle que sea, te digo, un abogado, ¿verdad? Que facturó como abogado 100 millones de guaraníes, te digo cualquier cifra, mil millones. Eso se hizo la casa de Cucho, ¿verdad? Sí. Pero aparte es narcotraficante, aparte de ser abogado. Entonces, te pregunto la ley, ¿qué es lo que dice? Que la casa que él puede justificar que ganó en su profesión se queda para su familia o lo que sea, porque él va a estar preso igual, y lo que no puede justificar, no más el Estado se queda o con qué es lo que se queda el Estado en síntesis. Bueno, y es un poco más complejo como para, te voy a dar un panorama un poco más sencillo, en ese sentido, porque tiene su complejidad. Primero que nada, eso lo va a hacer el Ministerio Público. Siempre es la Fiscalía, el Director y el órgano encargado de todo tipo de investigaciones. Muchas veces en este tipo de casos, MINA se llama, por ejemplo, el tema del bien equivalente o la confusión que ya existe en el bien entre un patrimonio ilícito y el patrimonio ilícito, que es lo que vos mencionaste ahora. Entonces, por medio de investigaciones justamente en el área ya que le toca a la Fiscalía, se podría comprobar, por ejemplo, que el origen del patrimonio de todo eso o el lujo que vino posteriormente en ese incremento económico es producto de un ilícito. Entonces, se hace generalmente, si es que no se puede comisar el bien como tal, el ejemplo más claro es generalmente, tenía una casa espectacular de una planta y después de unos años tuvo un incremento patrimonial que tuvo una casa súper espectacular con piscina de tres pisos, empezó a incrementarse todo eso. Entonces, ahí tenés una confusión. Entonces, lo que se busca es un bien equivalente a eso. Entonces, eso es lo que se le comisa, que el Estado tiene la fuerza legal como para demostrar en un juicio patrimonial de que el beneficio económico que obtuvo esa persona proviene de un ilícito. Entonces, eso es en líneas generales. Realmente es mucho más complejo porque no se vulneran garantías procesales ni nada por el estilo. O sea, se le llama, se le da la oportunidad de todo. Claro, porque muchas veces la gente confunde que, bueno, como se comprobó que es narcotraficante, ponele, ¿verdad? O cometió algún delito de este tipo, ¿verdad? Ya todo lo que tenga cucho pasa a manos del Estado. ¿No es así? No, no es así, Mina. Con la ley de extinción de dominio no tiene un proceso demasiado claro y tiene un fuero totalmente especializado. Porque si no la gente dice, mira, si después es inocente, qué sé yo, ¿verdad? Por supuesto. Y es por eso que nace la Cenabico, por el tema justamente de quién administra esos bienes mientras tanto. Yo te digo, te soy sincera, Mia. Este tipo de instituciones nace justamente con una tendencia después de toda la explosión que hubo con el tema narcotráfico y lavado de dinero en México y en Colombia, ya por la década de los 90 más o menos. Entonces, justamente era el tema de qué pasa con los bienes. Al aplicarlo a nuestro país, este tipo de sistema, ¿qué nos pasa hoy? Tenemos nuestro proceso penal específicamente que cuánto tiempo nos dura, 4, 5, 6 años, si no es más. Y ante esa situación procesal de la persona, tenés atados los bienes que están embargados, que están atados a ese proceso penal que la Cenabico hoy tiene que cuidar. Porque ya hay una institución que cuide eso. Pero antes quedaba embargado y de repente, por ejemplo, las avionetas de los narcos o lo que sea, después ya se destruían totalmente o se usaban. No se ve para nada, no se ve para nada, mina. Entonces, ahora, ¿cómo sería? ¿Todos los bienes de un narco, por ejemplo? Pero no se aplica solo a los narcos. No, 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 es todo lo derivado de un hecho punible. No importa que sea narcotráfico, corrupción o lavado de dinero o cualquier tipo de hecho punible. El tema es que... Que mientras sigue el juicio a esa persona... A hoy. ¿Verdad? Sí. Esos bienes... Y vos, vos, la justicia primero, y vos sos una especie de auxiliar otra vez. Yo soy una herramienta, por llamarlo así. O sea, la escena vico en sí como una herramienta para ayudarle. Porque tenemos que distinguir bien cuál es el trabajo de cada uno. El agente fiscal investiga. Su trabajo es que todo el esfuerzo que él hace, toda la capacidad logística que tiene, él tiene que demostrar el día de mañana en juicio que esa persona fue culpable y que por eso él procedió a imputarle. Entonces, todas las energías están concentradas en la investigación. El juez debe juzgar de la manera más objetiva posible. No le puede descargar más con otra responsabilidad. Entonces, nace la escena vico como una patita de ayuda que es la que administra los bienes. Entonces, durante ese proceso, nosotros lo que hacemos es inventariar, evaluar, tratar de mantener el valor económico dentro de lo posible de estos bienes. y es ahí donde es mucho más garantista de lo que se piensa. ¿Por qué? Porque si la persona sale sobre ese guía, la escena vico le devuelve el bien tal cual lo incautó la fiscalía. O si se dio una monetización de ese bien. O sea, vos no podés, eso te iba a decir, porque vos podés vender, por ejemplo, ¿verdad? Puedo vender solamente con un permiso legal, y tengo que justificar técnicamente ¿Por qué vas a vender? ¿Por qué voy a vender? Te doy un ejemplo claro. ¿Qué pasa si se incauta ganado? No, no te vas a aguantar 4 o 5 años de un proceso. Entonces, la lógica te dice que te presentamos un escrito, decimos, mira, esto ya está en esa etapa de engorda, ya se vacunó, etcétera, etcétera. Señor, dame un permiso legal para que nosotros podamos vender eso. Eso se le corre traslado a la parte imputada otra vez. Entonces, la parte imputada, inclusive, puede proponer un precio de venta. Y a él le conviene mucho más, porque si la escena vico no existía, hace rato se iba a entrar a robar todo su campo. Claro, bueno, espera, entonces vendiste el ganado, ¿verdad? ¿Qué haces con esa plata? Se guarda en una cuenta vinculada a la causa y eso genera intereses hasta el momento en el cual o la persona sale sobreseguida y se le devuelve su dinero, más los intereses que eso generó, y si sale culpable, eso se comisa y va para el Estado. Pero, ¿y por qué ahí dice? O sea, vos podés usar esa plata para el Estado que decía ahí en el informe, 50% va... Y una vez que ya se comise, ahí tenemos las disponibilidades. Ahí recién. Ahí recién, Mina. Entonces, es por eso que necesitamos como auxiliar de este esquema jurídico, la herramienta legal que nos ayuda a hacer esa investigación patrimonial, disociada a la responsabilidad penal, justamente para que todo esto nos lleve a un proceso demasiado largo. Porque lo patrimonial, Mina, en la experiencia de los otros países, cuando ya tienen la distinción de dominio, las causas duran 4 o 5 meses, cuando ya son demasiado complicadas. Esos son casos que pasaron, por ejemplo, en Guatemala, desde que ellos aprueban su ley de distinción de dominio, han monetizado en menos de 2 años 50 millones de dólares, justamente provenientes de derechos de corrupción, lavado de dinero en narcotráfico. Imagínate. Entonces, el bien no es ni culpable ni inocente. El bien es legal o ilegal. Claro, claro. Entonces, las garantías procesales son para la persona, no son para los bienes. Entonces, son cuestiones que nosotros empezamos a innovar jurídicamente dentro de lo que es nuestro sistema. Entonces, es más rápida la concepción y el Estado no tiene que estar manteniendo años y años depósitos. Ahora, ¿cómo vos, o sea, vos la justicia, más vos que vas a... ¿Cómo se determina qué le sacás y qué no a un procesado? ¿Verdad? En el sentido que el procesado, pues, tiene familia, hijos, etcétera. ¿Verdad? Y, por lo tanto, también te va a decir que tiene que seguir manteniéndole hasta que se demuestre su culpabilidad o no, ¿verdad? Sí. A su familia. Si vos le sacás todo, vamos a poner el motel, ¿verdad? Y que, bueno, él le mantenía a su familia con el motel, ponele, ¿verdad? Sí. Mientras tanto, vos le sacás y vos guardás la plata que produce ese motel, ¿verdad? Cuando le declaren totalmente culpable y que, por lo tanto, ese motel fue de una plata ilícita, ahí recién vos como Estado podés gastar, me decís, ¿verdad? Sí. Lo que ese motel produjo, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí entendí que vos no vas a gastar eso, a guardarle. Exactamente. Si se declara inocente, le da otra vez a Cucho su cosa. Pero, ¿qué pasa con la familia, por ejemplo, de Cucho o de quien sea? Ponemos Cucho porque es el que está ahora de moda, digamos, ¿verdad? Para graficar. O sea, ¿cómo vos le sacás todo y, no sé, ponerle que tenga siete hijos, el tipo? Te soy sincera, esa es una atribución realmente del director de la investigación que es el fiscal. Ah. Es la fiscalía. ¿Qué sacar y qué no? Sí, porque él es el dueño de la investigación. Nosotros no somos investigadores de por sí. Nosotros somos administradores. Lo que él decidió sacarle, o sea, lo que la justicia te entrega a vos, ¿verdad? Mi responsabilidad es mantener eso. Ahora, vos tenías que hacer, tengo que ir a una verísima pausa, vos, aparte de ser custodia, de custodiar eso, tenés que ser más o menos una economista, tener gente para saber, por ejemplo, en qué invertir, voy a seguir explotando los moteles, no voy a cerrar, etcétera, etcétera. ¿Cómo me decís? Luego, a ver, me imagino que va a ser todo un equipo para que eso siga siendo productivo, ¿verdad? No solamente guardar la avioneta, no hacer trabajar la avioneta, hacerle mantenimiento, que tenga aceite, etcétera, etcétera. ¿Cómo me decís? Luego, la pausa. Bueno, hablábamos en la pausa que, por ejemplo, si bien es nueva y entonces no tenés así millones de bienes y cosas, pero, por ejemplo, tenés, me comentabas, en un caso de un decomiso de un narco, una estación de servicio, por ejemplo. Después tenés el caso Messer, que ya se le decomisó, se dice. No, aún no, está en una etapa de investigación todavía de eso, Mirna. Nosotros lo que hacemos es que estamos administrando una empresa. Bueno, ya sé, pero administras, ya administras, claro, cuando le deciden culpable se quedará o no, pero mientras tanto, ¿qué hace Senabico? Tiene que administrar ya. Administrar la empresa como tal, cumplir con los contratos. Imagínate que era una empresa que funcionaba y encima era en el área, en el ámbito de lo pecuario. Había contratos que cumplir. Eso, espera. ¿Vos entonces agarraste lo de todo lo que es de Messer, verdad? No, todo. Una empresa que es lo que la Fiscalía nos dio. Porque hay otras empresas también. Bueno, una empresa que la Fiscalía determinó, ¿verdad? Y le das a otra empresa para que desarrolle y que la empresa diga. Y nosotros lo que hacemos es que metemos nuestros auditores justamente y acompañamos todos los procesos de administración. Primero que nada, lo que se hace es la cuenta en sí, cambia. Ya no es más el nombre de la empresa solo, sino que es barra Senabico. Entonces, eso en el banco, los cheques, por ejemplo, ya los firmamos nosotros. Los cheques de pago. En esa empresa, te doy un ejemplo, hay 60 personas trabajando. Imagínate que esas 60 personas cuando tienen vela en el entierro con lo que es la situación de sus anteriores, o sea, de sus jefes, se queden sin trabajo. De la nada. Entonces, justamente ese es el esquema. Pero esa plata que sigue generando esa empresa, ¿verdad? Sí. Y vos le diste a una otra empresa que administre, ¿verdad? Sí. ¿Y quién decide darme a mí la estancia de Messer o a Jenny? Y generalmente hacemos dictámenes técnicos, mina, justamente para ver los mejores perfiles de acuerdo a cada rubro. En ese sentido. ¿Y cómo yo sé para presentarme? Vamos a suponer que yo quiera administrar los bienes de Messer. Y ahora estamos conformando, por ejemplo, lo que es la página web de la Cenabico y vamos a empezar a llamar a todo lo que sea rematadores, avaluadores y la idea es justamente crear un link donde vos te puedas decir, mira, yo soy mina y quiero decir que alguna vez estos son mis servicios, por llamarlo así en el sentido técnico de esto, esto, esto. Pero generalmente trabajamos con auditores y tenemos un respaldo técnico que diga que esa es la mejor opción para administración en sí si tenemos que tercerizar ese tipo de servicios. Pero no hay una licitación, no. No. Pero ustedes, vos o quién determinamos, vamos a suponer la estación de servicio, ¿verdad? Y a lo mejor tenés varias, porque a medida que pasa el tiempo vas a tener más bienes. Claro. En ese sentido fue un poco complicado porque más o menos tuvimos que buscar nosotros a alguien que se encargue de esa explotación por el hecho de que no todo el mundo se anima de repente a administrar un bien de un supuesto narco o una persona que está procesada por narcotráfico. Porque todos saben que de repente en la zona eran más o menos los patrones, que ellos tienen también su modus operandi. ¿Qué es lo que hiciste en el caso de esa estación de servicio? Y vimos la parte comercial, ahí ya actuamos como una empresa privada y netamente ver una parte comercial de lo rentable que era la estación de servicio, ¿verdad? Y que realmente que podría trabajar independientemente a lo que era el proceso. Pero cuando tercerizas, la estación, vamos a suponer, le das a un emblema X, ¿verdad? para que emblema los corales, qué sé yo. Entonces, ese emblema le diste. Ese emblema que va a explotar, va a trabajar. Sí. Por lo tanto, ellos se van a quedar con la ganancia, no es que te van a dar a vos en adicto para que le guardes al narco si es o no culpable, después le devolverá o no. Y ahí tenemos dos opciones, Mina, porque lo que hacemos es primero que nada evaluar la posibilidad o de nosotros quedarnos con un porcentaje justamente de todo eso o si no según el lugar donde se encuentra, ¿verdad? Porque hay lugares de repente muy inhóspitos y siempre hay que hacer un pequeño estudio de mercado de todo eso para ver la rentabilidad o si no si es más rentable para nosotros justamente alquilar por un precio, por un monto específico cada mes. Entonces, ese es el monto que vamos a recibir ya con seguridad independientemente a la variación que tenga de venta o no. Porque lo que te digo es que como vos tercerizás las cosas, obviamente el que está trabajando va a querer también ganar, no es que va a trabajar para el senadico gratis. No, por supuesto, por supuesto. Está una cuestión absolutamente comercial y privada, ¿verdad? Que llegas a un acuerdo que ambas partes tienen que tener su ganancia. Ahora, vas a tener que ajustar la ley en algún momento. ¿Sabes por qué, Karina? Porque ahora todavía administras pocos bienes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el senadico esté vos o cualquiera? ¿verdad? Claro. Tenga muchos bienes y bienes que son negocios muy interesantes porque normalmente esta gente no tiene así, qué sé yo, a un almacén donde venden empanada. Por supuesto. Entonces, ¿qué atribución tenés vos para darme a mí o a Jenny? Vos le diste a Jenny. ¿Crees que Jenny va a administrar mejor esa estación de servicios? Porque yo puedo poner en duda tu honestidad sino hay un mecanismo que vos digas no, 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 yo no tengo ningún trato con Jenny de que ella me va a dar el 5% de la estación de servicio o lo que sea. Claro, claro. Porque de verdad, Jenny, es mejor que ella. No, pero hay procesos, mina, que tenemos hasta ahora justamente, que son justamente procesos de concursos rápidos internos por lo menos de tres oferentes que serán los mejores como para un negocio determinado. Todavía no se dio nomás la situación, pero sí, el tema es que se maneje todo con la mayor transparencia y publicidad en cuanto a eso. Entonces, cuidando siempre los tantos, verdad, que no todo el mundo va a querer saber que se postuló a ciertos negocios, ciertas cosas, siempre hay un dictamen técnico que te va a basar el por qué esa empresa y por qué no otra en el tema de un concurso rápido. No ligado a lo que es la DNCP, sino que ligado a unos procesos particulares que tengan que tener mayor celería, no la burocracia del Estado que generalmente es muy, muy, muy larga. Entonces, en ese sentido lo que nosotros buscamos es justamente otorgarle la mayor transparencia y existen procedimientos adecuados. Pero independientemente de eso, Amina, nosotros lo que tenemos que llegar es justamente a que no se tenga que administrar eternamente cosas, llegar a la monetización y que los procesos sean más rápidos, Amina. Es por eso que es tan importante la ley de extinción de dominio, porque este tipo de situaciones se dan prácticamente en todos los países de Centroamérica. ¿Por qué hoy vos podés sin la ley hacer esto? ¿Para qué vos necesitas la ley si hoy o vos me decís que estás haciendo eso? De hecho, por ejemplo, agarraron a un narco y vos te quedaste, vos digo... Claro, en la institución. ¿Se quedó con la estación de servicio? ¿En administración? ¿En administración? Claro. Pero el Estado es un mal administrador de por sí, Mina. No va a poder administrar eternamente. O sea, esta situación... ¿Qué es lo que le va a habilitar la ley de extinción? De que tengamos una condenada de comiso rápida o no. De que la situación patrimonial de la persona que está imputada pueda dilucidarse de una manera rápida y que no esté sujeta al proceso penal. Ah, ahora entiendo. Entonces, van por cueritas separadas. Independientemente, yo te digo lo que pasa de repente en otros países, independientemente de que la persona siga investigada por cualquier tipo de hecho punible, la parte patrimonial se investiga aparte y ya se le extingue los bienes. O sea, si no tiene cómo comprobar, aunque después sea, qué sé yo, inocente en relación al tema de narcotráfico, pero igual era ilegal la procedencia de sus bienes. Sí. Ah. Entonces, esa es la misión. Nosotros tenemos una ley de todas maneras que habla de ese procedimiento como el producto del ilícito, que es una ley, imagínate, o sea, nuestro Código Penal establece la parte de lo que es el comiso, que es el comiso tradicional, que es el famoso que sale con la sentencia ya al momento de condenarle a la persona después de un tiempo determinado. Pero después está el comiso especial autónomo, que nunca se había reglamentado, se lo reglamenta en el 2012 y posterior a esa reglamentación hasta la fecha no tenemos ninguna sentencia. ¿Y qué es lo que establece ese procedimiento? Es que justamente se pueda estudiar o se pueda investigar por partes separadas el patrimonio de las personas porque son cuestiones que tenemos que aprender a disociarlas que una cosa es su patrimonio y otra cosa es la responsabilidad penal o el grado de responsabilidad que haya tenido la persona en un hecho punible. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a dar un paso al frente, Mina, porque la idea de este tipo de instituciones como la Sena Vico no es empezar a administrar eternamente bienes. Con eso nosotros no vamos a dar abasto como Estado jamás. El tema es que los procesos sean mucho más rápidos y que demos un paso al costado y que podamos monetizar lo más rápido posible. Hoy con la ley de la Sena Vico tenemos una posibilidad de presentar, por ejemplo, una venta anticipada de los bienes cuando el bien es muy complicado de mantener. entonces el juez nos da esa autorización legal y se guarda la plata en el banco que es lo que hablamos la vez pasada. Pero necesitamos acelerar los procesos. Yo les cuento a todos una experiencia histórica para nosotros. Se van a matar de risa y me van a decir el monto es irrisorio, pero el 13 de septiembre ha salido la primera sentencia de comiso de un caso de narcotráfico del 2006 que por fin pasa al Sena Vico para esa distribución que hablaban en el informe que es de 500 millones de guaraníes. Pero imagínate cuánto tiempo pasó para que el dinero del crimen organizado retorne a la sociedad. 12 años, mira. Entonces el hecho que nosotros lo publicamos como histórico gracias justamente a la habilitación de la ley gracias a que tuvimos buena predisposición también de la Corte Suprema como para poder empezar a impulsar estas inscripciones. Entonces ese es el tema que necesitamos un mayor dinamismo. No pueden estar eternamente los dinos en depósitos. Ahora vos me decías que encima ahora también la lucha pero no sé si es la lucha o tiene que ser así. El fiscal sí o sí te tiene que entregar a vos. Sí. ¿Verdad? Porque me decías que antes no sé si fue antes de que exista la Cenabico o ahora también guardaban en los qué sé yo en los depósitos de la fiscalía por ejemplo en las cajas y que el dinero se podía se podría se estaba podido o sea los billetes después de 12 años con la gomita se corroen al costado se corroen y ya no sirven los billetes. Y generalmente después de 4 o 5 años están en una caja fuerte guardado en alguno de los depósitos ya sea del Hacenado o del Ministerio Público que es lo que generalmente sucedía entonces el dinero no sirve para nada aparte que aparte que pierde aparte que pierde pierde su valor y a veces se pierden los billetes se pierden los billetes eso jamás me lo he imaginado no, no, no es histórico pero generalmente yo te digo una cosa con respecto a eso hemos tenido casos reales que se llevaron los billetes a juicio oral y estaban comidos por ratas pero se veía la boquita de la rata que había comido los billetes o sea imagínate que no te sirven para nada y ahora obviamente tu criterio o sea el criterio de la Secretaría es poner en el banco los billetes sí, sí y es una tranquilidad para los fiscales porque saben que cualquier tipo de responsabilidad ya recae en nosotros el día de mañana entonces pueden tener la tranquilidad de que hubo un depósito en una cuenta que el dinero estaba ahí se le informa inclusive eso se puede meterlo en una CDA que genere mayores intereses en ese tiempo entonces el fiscal puede estar tranquilo abocado a su investigación y no preocupándose quién entra al depósito quién no entra se cambió de director está en tal lugar o sea imagínate un abanico de situaciones puede pasar en ese sentido ahora de todas maneras esos bienes que vos decomisaron o sea que decomisaron la fiscalía y te entregó a vos ¿verdad? recién es del Estado totalmente cuando se le declara no culpable sino que se demostró que esos bienes no son lícitos lícitos o que provienen de ilícitos ¿verdad? o que en su momento fueron utilizados como herramienta y como evidencia del Ministerio Público y vamos a suponer que finalmente no se pruebe que el tipo presente después toda su factura mira conciliar con los impuestos que paga mi sociedad anónima ¿verdad? y yo me hice esa casa con esta sociedad anónima porque yo soy accionista mayoritaria etcétera etcétera al Estado digo al Estado porque hiciste pelota mi bien eso es lo que sucedía históricamente muchas veces cuántas demandas no hay al Ministerio Público justamente por incautaciones entonces lo que se hace ahora es una tarea mucho más coordinada en ese sentido primero que nada le saca la responsabilidad a los fiscales y segundo si es que ya la Senabico llega a llegar a la venta de esos bienes es con permiso judicial y se le da participación a la parte imputada no es que tan alegremente vamos por la vida vendiendo sin permiso en particular no la propiedad sigue siendo de la persona ahora el tema es que se transforma es mi propiedad y yo te digo no y con qué entonces quiere decir que no vas a poder pero ya a la larga a mí no te va a convenir porque si no tenemos la posibilidad de mantener eso como tal se te va a rapiñar se va a perder y la misma cosa una casa una casa si yo soy la propietaria decime si no te conviene de repente que inclusive esté alquilada que te genere un rédito porque hay un contrato del alquiler y se mantiene pero vos necesitas el permiso del imputado por ejemplo para vender siempre para vender siempre siempre nosotros no el permiso pero por lo menos el permiso legal el estudio que le hacemos al juez el juez le corre traslado tiene que responder etcétera etcétera las garantías en ese sentido están absolutamente cubiertas con esta ley y te digo es mucho más garantista de lo que se piensa la misma cosa que el Lamborghini ¿qué hacemos cuando el Lamborghini 4 o 5 años lo depositamos y qué hacemos y bueno vamos a llevar la venta anticipada si es que el día de mañana nosotros recibimos esos bienes para poder administrarlos entonces es una cuestión de dinamismo en cuanto a los bienes porque si nosotros vamos a los depósitos que tenemos en la Senat o en todos lados tenemos un cementerio de cosas desde motocicleta hasta cosas o generalmente la gran pregunta ¿y qué hacían con los bienes cuando entraban y encontraban en la casa droga? y se cerraba la puerta y se la clava y se le dejaba un encargado entonces ¿qué pasa? dos ahoritas nomás tienen o que entran a rapiñar la casa y que eso se pierda de repente o que se destroce o que la estructura criminal siga usando esa logística para poder delinquir entonces nunca vamos a empezar nosotros como Estado paraguayo a poder darle un combate efectivo a la lucha contra el crimen organizado si no lo atacamos la parte logística entonces pero son estudios o sea no es que tan libremente el fiscal se va y incauta todo lo que encuentra no hay una investigación preliminar anterior nosotros también vemos cuáles son los bienes que tienen una alta expectativa de comisión porque la idea no es administrar para después devolver porque se invierte o sea al recibir los vehículos nosotros le ponemos una póliza de seguro le hacemos los mantenimientos correspondientes están en un lugar resguardados o sea es un gasto para nosotros mantener todo eso entonces por lo menos que tenga una alta expectativa de comisión que eso es lo que se trabaja con la fiscalía de manera coordinada como para poder ayudarle a la gente fiscal la misma cosa una empresa si la empresa es una empresa cortina que se está utilizando para un esquema de lavado de dinero la cenabico al momento de ingresar a la empresa hacer los cortes administrativos meter los auditores analistas financieros y todo el esquema para analizar que hay en la empresa tenemos la posibilidad de decir no esta empresa no es una empresa rentable había sido el dinero que se estaba inyectando era el dinero que no provenía realmente de la empresa y de lo que estaban ellos declarando entonces por eso es que nacemos como una herramienta de la fiscalía y podemos dar también una tranquilidad al fiscal de que se sienta tranquilo en cuanto a lo que es abocarse a la investigación y no preocuparse hay que entrar a la casa robar esto o etcétera que el día de mañana le demanden bueno que trabajo te toca Karina en serio y también de mucha responsabilidad verdad y también bueno de repente meterte con los bienes de gente demasiado importante y que son muy valientes también para tomar esta responsabilidad sinceramente estas dos situaciones peores en la fiscalía ya en medio de algunas persecuciones y cosas así el trabajo que nos toca día a día y es el aporte y sobre todo que quiero enfatizar este tema de la transparencia y el acompañamiento que necesitamos porque realmente este dinero tiene que llegar a la sociedad no tiene que llegar más después de 12 años tenemos que tratar de llegar porque acá el 50% va para destinar causas de rehabilitación de adictos reinserción social y programas de prevención de hechos punibles y el otro 50% para fortalecer a las instituciones que luchan contra el crimen hasta ahora la Cenabico no tiene todavía plata suya estos 500 millones por primera vez y ahora vamos a ir a más está administrando y el bien sigue siendo y la idea ahora justamente es ver qué es lo que ya tiene sentencia inscribirla por primera vez a nombre del Estado e ir a una subasta en el mes de diciembre vamos a ver Dios mediante que lleguemos a eso pero todo esto es importante que la ciudadanía sepa que también pilla explicaciones justamente por un tema de transparencia mi idea no es venir acá a la edad que tengo quemarme por cualquier subasta por cualquier remate que sea fraudulento o por darle el negocio a algún socio mío es una cuestión que por lo menos yo me voy a prestar en ese sentido y quiero contarle también a la gente que la Cenabico está compuesta por gente absolutamente técnica nosotros tenemos administradores de empresas tenemos contadores auditores analistas financieros y abogados trabajando en la institución o sea es un lugar donde la gente está preparada y capacitada justamente para poder cuidar los perfiles que sean auditables y encima nos obligamos a tener auditorías no solamente nacionales sino internacionales después del año de ejecución presupuestaria entonces eso quería contarle a todos para que sepan también que estamos abocados a la transparencia gracias Karina bueno ahora sí me despido de todos ustedes hasta el próximo jueves aquí por Noticias Paraguay ya saben que dentro de un ratito a las 22 y 30 que ya empezó en realidad en Red Waraní se repite el programa por Red Waraní y de lunes a viernes los espero a todos por Radio 1000 AM todas las mañanas chau chau